Esto no es radio por 99.3 Bien, 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 Nino Lee Ay, Dios mío, ¿por dónde comenzar? Ay, mira Yo te voy a invocar, pero más tarde, Brito ¿Sabes qué? Estaba viendo lo de los tres meses que le cantaron a este muchacho Ay, no me lo hagas, son muchas emociones, es demasiado temprano, por favor Lo del novio de Mami King ¿Qué pasó? Con razón, yo la vi dando tanto Sí, sí, no, ella ha estado bien afligida Ay Mami King, desde aquí, mis condolencias, porque no es fácil que te entierren al novio No, no se murió, perdón No, 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 que le canten, señores, seriedad, por favor Date un trago de café por ese comentario Se nota, y yo la vi en un live el otro día que estaba muy, muy triste, llorando De que, por lo visto, es una relación bien seria Tú sabes que yo le recomendé que se decidiera por las mujeres Porque ella juega en los dos partidos Y al parecer, con los hombres no le ha ido bien Entonces, no se puede forzar mucho la jugada Así fue que tú tomaste tu decisión No, yo estoy tomando la decisión Qué maldito consuelo tú le das a alguien Sí, 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 sí A mí tampoco me está yendo bien con los hombres Yo estoy pensando voltearme Después de 41 años Pero si verdaderamente ella entra en las dos Sí, confía en mí Pues ya, entonces que quizás una relación seria estable con una mujer le puede ir mejor Ella tuvo una doña que le dio esa chapiá, mi amor Y le fue bastante bien económicamente Ah, bueno Te escucho bajito No, bueno Ella lo puede visitar Y se ha demostrado que los presos se enamoran también Claro Preguntan a la perversa Y que las relaciones con presos duran Sí, pero cuando sale de la prisión, se acaban ¿Y por qué es que le pegan cuernos? Porque le pegan cuernos ¿Cuáles son las personas? Se robaron una arena Era un grupo de... Intentaron Intentaron ¿Tú sabes lo que es? Fue un guanabí de hurto de arena Señores, cántenle menos tiempo Pero fueron tres meses Tres meses por una arenita Tres meses Le gusta la tierra ¿No sabe la arena que yo me llevo cuando yo voy a la playa? Entre los pies Entre los deditos El carro El carro siempre está lleno de arena Él me hubiera preguntado a mí Yo le doy medio saco todos los fines de semana Mami King, habla con Tecachi Que te saquen la bici Y tú te vas para Miami con tu hermana Y son felices todos Y ya Ahí hay mucho arenita Pero ella está enamorado de Rafa y 42 Lo que menos que ella le diga Mami King al lado Bueno, el show debe continuar Mira, Brito Vi unas declaraciones de Juan Carlos Albelo Que dijo que por vergüenza No, no fue vergüenza la palabra Que fue Por dignidad No, no fue dignidad la palabra que utilizó Fue por empatía Tú no debiste haber regresado para acá Fue dignidad creo que él dijo Ah, fue por dignidad Ahora, yo vi un mensaje que publicó la Belding Que eso sí Y yo vi el mensaje que Santiago le puso a Juan Carlos Albelo ¿Qué dijo Santiago? Le puso así que Con la dignidad nadie va al supermercado Ajá Con dignidad nadie va al supermercado Dijo Santiago Y Moisés Sartre también se lo comió con yuca Ah, y Juan Esteban también Y el que come de estos muere de hambre Wow Qué fuerte ¿Qué tú haces con ese reguero de pájaros acabándote? Nada Nelfa Núñez sacó la cara por ti Una sopa Nelfa Núñez sacó la cara por ti Sacó la cara por ti Sacó la cara porque yo vi que Nelfa también dijo Sí, pero Nelfa habló de movimientos No, pero ellas Inestabilidad No, no, no Que la gente lo va a saber De movimientos sin sentido por busca de Dios Enrique creó que tú eres el caballo de Troya Y próximo va a ser Amelia No, todos los pájaros te acabaron La Berni te defendió Y dijo que él podrá hacer lo que sea Con dignidad Pero tenía tremendo Con dignidad Yo no voy a hablar de eso Él podrá hacer lo que sea Pero tiene tremendo No, pero honestamente Se va al supermer con ese sí también Mira, de todo lo que se ha dicho Y de todo lo que he leído Lo que más te conviene fue lo que dijo la Berni Sí No, tú tienes que demostrármelo, mi amor Que lo que dijo la Berni fue verdad Vamos allá No Un momento, Pérez Ay, madre Yo estoy de acuerdo Un momento ¿De quién fue que yo escucho un comentario? No quiero degradar ningún programa Porque, señores, yo nunca haré eso Yo pensaba que era ninguna parte del juego Alguien dio un comentario que yo brito Exacto, yo también Es un profesional Le habían dicho algo de un programa De la cual él aceptó Luego el programa No, quizás no era lo que él quería Porque solamente se fue totalmente farándula Yo quiero que usted entienda Que la única farándula que aquí tenemos Es esta Luego después de aquí Todo lo que viene es un problema Usted cree que es mentira Se hagan ahí en la mañana Para que usted vean ahora Cuánta gente Es verdad Mucha gente está ahí afuera Entonces el brito No es que ha degradado ningún otro programa Sino que, wow Yo hablo un poco de farándula Porque después de aquí Vienen otras cosas Que sus aguas Es más fácil para él Entonces esa es la parte Que yo más he comprendido Y estoy de acuerdo con eso Y en hora Oye, espérate, espérate Yo lo agradezco Porque tú, yo conocí a usted Escúchame, dos horas En un programa Que solamente Eso tú no lo aguantas Porque usted es un profesional Usted está en una área Bueno, me dice Tú me daste un ladrón ayer Que ya me dijeron hasta el nombre Oye, todos los otros programas Duran dos horas Ajá ¿Verdad? Sí A lo máximo, dos horas Hablando de farándula Sí Aquí se duran media hora de farándula Y dos horas De problema De otro tipo de contenido Y yo te voy a decir algo Brito, ¿tú consideras Que es de falta de lealtad? No, para nada Yo considero que Simplemente esa parte del negocio Ahora mismo Como una persona está en la palestra Después pasa a otra persona Y se coloca en la palestra Y otra Y hay que hablar de los temas De hecho, yo sé que a veces La producción te dice Este tema hay que hablarlo No importa cómo Pero hay que hablarlo Y yo tengo que aguantarlo Para mí Eso es parte del juego Así digo yo también Yo sabía perfectamente Cuando tomé la decisión Que esto venía Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Aguantar, tranquilo No, o hablar Va a pasar Una de dos Yo vengo aquí a hacer mi trabajo Y mi trabajo va a hablar por mí Y punto Tú sabes Yo no vengo en problema con nadie Ni vengo con situaciones de ese tipo El que quiera hablarlo Que lo haga Yo le agradezco Que me tenga pendiente Es lo único Yo vi una llamada traicionera Que le hicieron a Gaby de Sangles Específicamente Luigny Cogieron el teléfono de Moisés Aprovechándose de que Moisés Aparte de ser amigo de ella Es compañero Moisés Cuando tú vas a hacer ese tipo de cosas Tírale un texto primero Y dile, mi amor Para que ella sepa O no Y dale un preview Porque no puede ser que Ay, te llamé Ay, mira, soy yo Moisés Te paso a Luigny Y si ella no le da la mardita gana De hablar con Luigny Ahí le montaron una emboscada Yo tuve que ir al Instagram Porque sinceramente Te comió con yuca Ni siquiera te dejó hablar Justificando El por qué Habían borrado Un pedazo De una defensa tuya A Gaby de Sangles Ante un ataque de Amelia Alcántara Si fuese la razón Por la que tú te fuiste Que me encantaría saberla En algún momento de tu vida Que podría ser Oh, un miércoles 4 de octubre Quizás Si tú quieres Pero Si tú te fuiste de allá Porque esa persona Hacía juegos sucios Ahí quedó demostrado Que era un juego sucio Porque aparte de que borraron La defensa tuya No, ni siquiera la dejó hablar A la misma Gaby de Sangles ¿Cuál fue la justificación? Eh, no sé Ah ¿Cuál fue la justificación? Ni ella sabe Ellos dicen que Borraron la parte De mis dos amigos De Moisés Y de Brito Porque supuestamente Brito No quería hablar de farándula Pero yo creo que si Brito no quisiera participar En un segmento Se queda callado ¿A vos fue Brito Gramadora? No A mí me consta que no Porque Pero si Brito No hubiera querido hablar de farándula No va al programa nunca Y Brito necesita abogado Él es abogado Pero no es de farándula El programa todo el tiempo Claro De que Luini defendiéndolo Además El que no quiere participar en algo No habla dos veces De la misma cosa Yo lo sé Gracias a la monja Que por cosas de la vida Me mandó Las dos partes Los audios Los audios Yo lo tengo ahí Y me dijo Qué lindo hablaron de ti Ah pero lo podemos poner Porque así no nos lo quedan Qué lindo hablaron de ti Moisés Y tu amigo Brito ¿Puedo poner los audios? Yo lo tengo aquí ahora Ay Moisés Dígueme Dígueme Moisés Brito Tú vas a tener que decir Porque te fuiste Bueno Pero es que Yo creo que la razón es obvia Vine para acá Sí El tema El tema El tema Claro que sí Yo fui muy honesto con Luini Lo dije ayer en Sin Filtro Que me hicieron lo mismo Me llamaron y no me avisaron Pero lo hizo Mariachi Y ustedes saben la amistad que yo tengo con Mariachi Y yo nunca le colgaría la llamada Mariachi De la misma manera que Gaby no se la colgó a Moisés Porque Por cortesía Pero qué pasó contigo y Moisés Porque él quedó marcado Verónica lo estuvo consolando durante un tiempo Sí, está muy mal Él pensaba que tú ibas a volver el lunes en la tarde Y Verónica le dijo Ubícate que ese tango ya no va Porque Gardel murió Y él quedó tiesa Moisés Moisés y yo también somos buenos amigos Yo soy amigo de todo el mundo ahora Gaby Keep going No, es un pedazo Yo soy muy leal Yo soy muy leal Y Gaby de sangre es mi amiga Y yo pienso que tú te excediste Porque a ti te consta Tú tienes pruebas Una persona que es entrañable Porque una cosa es el ambón Con alguien que tú no conoces Cuando tú tienes una amistad Con una persona que es entrañable Tú tienes el deber De si tú sabes cosas A lo interno Como lo sé yo Porque fui su abogado Dependerle en los escenarios Donde regularmente se le detracta Y eso es lo que yo hago No aquí Es en cualquier Y así minutos y minutos Entonces yo creo que Si él habló tanto ¿Quién fue que habló? ¿Brito? No, no, no Antes Moisés ¿Y antes? Amelia Ah, Amelia Entonces nada Bueno Y si te perdono Amelia Porque imagínate Déjate pedir perdón En resumen En resumen Eres muy buen amigo Brito Y te queremos Brito, te queremos Te queremos Brito, te queremos Ayer 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 Lisbeth Tú Hiciste una locución Muy linda Con relación al caso De Benja Carolina Y de que le brindaran ayuda Me mandaron fotos De el centro Donde ella va A recibir ayuda Y como va a mostrar Yo también felicito A los que nos sintonizan Ayer y a Lisbeth Que fueron los que vieron el tema Estoy mostrando O sea Ariel, perdón Dale, papá Ariel, lo que nos están escuchando Pues aquí en la onda Gelsianas Hacía pues Alguna seña Para que voláramos el tema Porque señores Aquí no todo es vio No Aquí no todo es vio Aquí nosotros no podemos jugar Y por eso te felicito También a Lisbeth Porque se notaba Que no podía Y no estoy diciendo Por Ali David Sino de que aquí No No se aplana todo Y todos los programas Incluyendo No faranduleros Políticos Vi a Héctor Gómez Donde escribió Algo bien Bien chulo Con relación a eso De señores Cuidar Cuidar señores Hacer eso Con esa muchacha ayer Y yo no sé Si Wilson Sue respondió o no Pero si no respondió No debió responder Porque que No, él se manejó Que responda con esta Foto que estoy mostrando Los que nos escuchan A través de la radio Estoy mostrando fotografías De Benja Carolina En un centro Yo no sé si recibe ayuda Si es un psicólogo Un psiquiatra Lo que sea Son tres fotografías Que me enviaron Porque mucha gente Después del en vivo De cuatro minutos Del video que ella hizo Hablando ciertos disparates Ayer Se preguntaban Si ella estaba recibiendo ayuda Pues si ella recibe ayuda Ella va a un sitio No sé si la ayuda Está funcionando Pero lo importante Es que le está dando la ayuda Que eso era lo que la gente Se preguntaba ayer Tú sabes que es un proceso Y es permanente Claro Lo que pasa es que Al nivel en el que ella está Los centros que hay aquí Señores El que se quiera ser millonario Que ponga un centro De salud mental Porque todos son privados Pero los que se puedan pagar Porque hay algunos Que son imposibles de pagar A menos que no seas una persona Rica, millonaria O una persona que esté Muy, muy bien Ella cuenta con el apoyo De su familia Creo que la mamá vive En Puerto Rico Los demás Pero lo pueden pagar eso O sea, mensualmente ¿Sabes cuánto cuesta? A lo mejor le dan terapia Por cita Los que más o menos Tienen un precio Así como que más o menos Son horribles Cuando la Rosmaría Tuvo una situación Con su madre Que DJ Sammy Estuvo aquí Ellos creo que comentaron Que en un mes Llegaron a gastar 400 mil pesos Por un internamiento Nada más Y habló de la medicación Y de la medicación O sea, que eso Si va muy alto también Y ni hablar De que tienes que mantenerte Con un círculo Que te apoye Claro, sí En torno sano Alejate de la gente tóxica Eso es un tema químico En el cerebro Correcto Tú tienes que mantener Esa química balanceada Si tú no tienes a una persona Que te asista en Mira, tómate tu medicamento Aunque tú no quieras Para mantenerte en ese nivel Es como un enfermo Sí Porque hay gente que se supone Que es enfermo Pero no se toman sus medicamentos Pero hay fotos Que están recibiendo ayuda Se ve el tema Tú que tienes un almacén de memoria La cosa con Bella comenzó Creo que yo La primera vez que vi Como el programa Fue en Aquí se habla español Fue donde Jochi Fue donde Jochi Oye Fue donde Jochi Hubo dos entrevistas Tú te acuerdas Fue donde Jochi Fue donde Jochi ¿Te acuerdas del ventríloco? Leondi Leondi le hizo una entrevista Él estaba sustituyendo ese día A Daniel Sarkos Cuando le hacen la entrevista a Benje Benje dice muchas cosas fuera de lugar Y entonces La gente le dio muchos ataques a Leondi Como que él se estaba burlando de ella Él no aguantó la presión Y de hecho Del pique Él hasta renunció Él se fue Todos conocemos saliendo Un muchacho Con una condición No se ha burlado Una vaina así No se va a burlar No se va a burlar Por eso él se sintió muy mal Y él renunció A Jochi le pasó igual A Jochi le pasó Yo trato de manejar la entrevista Como guiarla para otro tema Y ella seguía metiéndose en una vaga Señores Lo que pasa es que Jochi empezó así Mira Él le dice Benja yo te llamé Y en tu contestadora Escuché que tú hablabas en inglés ¿Por qué Benja tú hablas en inglés? Y él dijo Because I speak English too Y él le dijo Oh yeah Talk to me Y entonces ella le dijo Because it's very interesting One Dominican people One Dominican girl Speak the Habla en otros idiomas Y por ahí se fue María Lava Y se le acabó el jabón Me lo sé de memoria Aquí la invitaron a un medio Y luego de invitarla a ese medio La invitaron a otros Viendo el resultado De esa entrevista Porque después la gente Baja a la base de la mano Todo el mundo se le va a la mano La invitaron Es verdad Y nadie Y nadie la quería hacer daño Es verdad Nadie le quería hacer daño Nadie Pero la invitaba Y nadie Y todo el mundo quiere lo mejor para ella Mentira del diablo Eso es verdad La invitaron a un medio Vieron el desastre Ahí fue que quise llamar a la mano Vieron el desastre de entrevista Y lo penoso de la situación En la que esa chica se encontraba Se encuentra O no sé Porque no sé detalles personales Y empezaron a invitarla a todos lados A todos lados Es verdad Para sacar todo ese material Y lucrarse de eso Póngase que no se lucraron Pero likes Views Esto, aquello Lo que sea Exactamente Tú sabes de qué Entonces si nos da muchísima pena Hipócritas Eso es verdad La invitaron a todos los lugares Para empezar a poner Y ayer Te voy a decir algo Y no porque tú te aquí Pero yo he hablado con personas Que hacen tu trabajo Y yo le digo Señor Ustedes están haciendo su trabajo Al final del día Pero medios Que se supone Que son de noticias serias Sí, eso no Sacando esos videos Ayer había casas Como lo vi ayer Como lo vi ayer Por qué lo postean de nuevo Por qué lo hacen Si están tan preocupados De verdad, de verdad Por qué Lo que hacen es Cien por ciento Hacerlo más viral todavía Medios que se suponen Que son de noticias serias Y yo sé Que hay partes En todas las páginas De noticias Que son de farándulas Se entiende Pero ustedes están viendo Que es una locura Lo que la muchacha está diciendo Lo que pasa en Lisbeth Que son cosas que no hacen ningún sentido ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía no había salido el clip Del Alfa Diciendo que Se habían burlado De sus hijos Por la tiradera Que le hizo Mozart Y entonces después Ahí fue que se empezaron A burlar del Alfa Como Ana Carolina Que dijo Burlándose del Alfa ¿De la trenza O de los hijos? De los hijos Ah, ok El Alfa dijo Que por la tiradera Cámbiate el tema Lo cambié Ayer duramos media hora Hablando de eso No quería durar media hora Hoy también Por eso lo cambié Abruptamente Pero te creí Fíjate si tienes Credibilidad De usted Dice Tendrá algo que ver Déjame poner atención No, yo soy amigo de infancia No, la foto de ella Mira Ana Carolina La trenza La trenza de los niños Del Alfa Alfa Alfa, algo con esa trenza Porque te parece Depredador ¿Tú sabes cómo me gustaría ver? Te está buscando Albert Schwarzenegger Decapitate Yo como fan Y amante de la moda A mí me gustaría ver Al Alfa Así con la cabeza Como Vin Diesel Sí, pero Que sea un intermedio Entre Vin Diesel Y Mariachi Buda O sea, que no se tinte la cabeza Con micropigmentación No, así O sea, que sea un calvo A toda honra Como The Rock Pero yo entiendo Que es mejor si tú te haces Los punticos El tatuaje De los punticos Mejor que las trenzas Claro, lo que sea Que el tinte Ah, no Señor, ¿y qué pasa con la cabeza? Con la piel del cráneo A mí me encanta la cabeza De mala palabra Señores, miren a The Rock Uno de los hombres más atractivos Sí, pero ¿Sabes qué es lo que pasa? A People ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué? El calvo ¿Sabes qué es lo que pasa? También tiene que ver Con la forma de la cabeza Por ejemplo, si yo me quedo calvo Yo me hago un peluquín Porque yo me doy cuenta De que mi cabeza es plana No da para calvo Yo no doy para calvo La cabeza mía no es para un calvo ¿Y quién te da como el carnet de calvo? Porque Tolestino puede ser calvo Tolestino puede ser calvo No puede pensar O tener en mente Espérate de Una moña aquí Pero luego se la ambece así Para atrás Un farroco El alfa tiene más pelo en el bigote Que en la cabeza Es verdad Oye, para tú coger una treza A otra coger un cojo Una veintisiete Alfa, pásate a cero Yo lo que también No hago una cosa Que todo el mundo puede hacer eso Ajá El tema es que la imagen de él Él no la quiere cambiar ahora Porque el cambio de imagen De un artista Puede conllevar también Una tarea de reconocimiento Puña el algoritmo Él anda con un anillo ahí Que dicen alfa Nadie se va a perder Bueno, mira Y un cadenón en el cuello Eso es tan tal Que Sergio Valga Se dejó un afro Por una protesta Y no se lo ha podido quitar No se lo ha podido quitar Pero porque a él le gusta O a él no puede dejarlo a los moños No, porque se hizo famoso Con el afro Ay, es verdad Se hizo famoso con el afro Ariel, hagamos algo Propongamos una emoción Porque el pelo es pelo Y vuelve y crece Vamos a raparnos todo En solidaridad Claro, sí Ya se lo hablamos aquí Con el mundo, con todo el mundo Usted queda de acuerdo Con el mundo, con todo el mundo ¿Estás de acuerdo con lo que él dijo? Nosotros somos un abejón Y nos lo pasamos allá afuera Y lo documentamos Tengo contratos con marca de chavos Hasta que no Los hombres, Gaby Los hombres Sí Esas cachuchas salen cara Tuviste el cachuchón Que trajo Johnny ayer Eso era pelo y pelo Y pelo y pelo Pero ¿Ustedes escucharon Todo lo que él está diciendo? Ustedes son muy mal pensados En Sudamérica Cachucha Es otra cosa La pregunta es Monólogos de la bajeta Y ese arremete Que dio Santiago Matías Contra el amigo El maestro El cantante Peñazoazo Peñazoazo Ok, mira Me perdí Ana Carolina se burló Del alfa Diciendo que Pensó que era mentira Peñazoazo se burló Del alfa Pensando que los 70 millones Era mentira No, no se burló Yo lo vi en el mañanero Se burlaron Peñazoazo No fue el único Que se burló Se burló el boli Se burló el nagüero También No, fue por documentación Además que En el caso de Peñazoazo Peñazoazo Te voy a decir algo Incluso al principio Hace como Tres años Mucha gente Dudaba De que lo que Santiago Se ganaba aquí En YouTube Fuera real Hay gente que no maneja Ciertos negocios Y cuando ve los números Dice No, eso es mentira De Santiago Todo el mundo lo dudaba Hasta que vieron que era verdad Y todo el mundo Se quiso meter en el negocio Pero Peñazoazo Metió veneno Porque Peñazoazo dijo Cuando Abinader Hizo la declaración de bienes Dijo que tenía 80 millones ¿Tú crees que el Alfa Va a tener 10 millones Menos que él? Puede haber pelotero Más rico que Abinader Y Antinta Más rico que Abinader Lo que molestó De Peñazoazo No fue que Él pensara que El Alfa no tuviese Y hasta mujeres Más rica que Abinader Sino que pensara Que era imposible Que él fuese casi tan rico Como el presidente No, entonces Peñazoazo Debió mencionar A Danilo Medina Que dijo que era 23 millones Exactamente Ah El Alfa le triplica Exacto Claro No puede ser No puede ser Es el punto de Peña Que se burló Es lo que haces con él Qué lindo me quedo Hay veces que Danilo Medina Ningún merenguero Ha tenido acceso A este tipo de financiamiento Que Bolívar Valera Búscalo El boli de más Que Danilo Medina Así es a veces Ahora Escuchen algo que sucede Con los artistas Y lo declaro menos Y nadie dijo nada Con los artistas Que exponen algo Sucede lo siguiente Escuchen Si tú dices públicamente Que tú ganaste 70 millones Tú tienes que estar dispuesto A que como públicamente Ya tú soltaste esa información La gente públicamente Diga lo que le dé la gana También O sea que El Alfa Si no se está quejando Que no salga Ningún abogado Porque el Alfa No necesita abogado Que salgan a defenderlo Tampoco El Alfa El Alfa ya mandará A otra gente Que le haga su diligencia ¿Tú sabes quién está Pueta para lo suyo? ¿Quién? Tu hija Navila Mi hija Navila ¿Ahorita tiene más dinero Cabinadela? Oye me la viste En otro desfile En otro front row Vestida de plateado Ahorita va a tener más dinero Cabinadela En otra En la semana de la moda Yo la vi Si recuerda Navila Que soy tu pachá Me debes tu carrera No de verdad Muy bella No te protege La idica Quizás te prende Tus Rolex O tu Cartier Muy bella Tú sabes que Es posible que una belleza Como la de Navila Sea tomada en cuenta En una pasarela internacional No Porque ya los Cánones de belleza Cambiaron O sea No es una modelo tan alta O sea Mientras sea bonita En ella Mira ya Y ahora Ahora Hay todo un Como un mercado De las influencers De moda Que están la Camila Coelho Todas esas mujeres Que lo que hacen es eso Ir a las semanas de la moda Exponer moda Después sacan productos Y así Se hacen millonarias Me encanta Así que muy bien Mira la esposa Mira a Georgina La esposa del futbolista Me encanta que está tomando En cuenta también mujeres De mayor edad Como Eva Lascore Después de tu haber participado En el Miss Ay Dios mío ¿Por qué tú no seguiste En los años Miss En la profesión De ser modelo De ropa Porque Si tú eres bella Elegante El cuerpo también Tiene igualito Gracias Lo necesita bastante No porque yo no estaba Haciendo eso Porque fue el primer Trabajo que me llegó A las manos Mi mamá fue modelo Cuando también era joven Y yo lo hice Por mucho tiempo Esperando que me dieran Estas oportunidades ¿Y usted señorita? El que yo nunca quise Participar en ningún Si usted puede No yo nunca No te haga la loca Que no Nunca quise participar En cosas de momento No no me gusta eso Claro Cuando las invitan Tolentino Me dijeron a los 18 años Y no me gustó Cuando ellas van A alguna actividad Las aprovechan Y hacen de pasarela Tuviste a Gaby de sangre En la actividad rosada La semana pasada Toda la ropa Que tú le tiras a Gaby Le queda Que por cierto Ayer estuve En la apertura De RD Fashion Week Porque soy una de las hosts Hoy hay un sabor en la noche Hoy comienza Tú vas Déjame contarte Yo soy una de las hosts De la República Dominicana Clarisa Molina Y yo somos las hosts De RD Fashion Week No no Cuidado eh Cuidado Ningún diseñador Se le ocurrió Hacer su desfile Con las extremas Sientan la presión Que te traslacen Fueron palo eh Fueron palo Le doy un infarto Gaby Antes de que explique eso Te quiero hacer una pregunta Bueno pueden ir Esta va por parte de mi madre Diseñadores internacionales Y dominicanos El día de la actividad rosada La semana pasada Espérate Del vestido transparente Si De una diseñadora dominicana Oh bueno Tu tenías panty Yo tenia un body crema Y cuando te volteaste Que se te vio la joyería No como la chapita Una que Mi mamá me dijo Que joyería tan linda Tiene esta muchacha Pero no vio nada Si yo fuese ella Tampoco usaría panty Yo subí la foto Subí la foto de Pally Y se notaba Si la rajita Te la voy a mandar Yo quería meter una moneda De 25 pesos en esa alcancía La etiqueta Oh dios Ay mira Oye no más tuyo a nadie Es que lo que Ay Dios mío Es que lo que Será que no caben titulares Para ver Es titular 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 Hay un sticker Hay un sticker Que tú no te pones nada Y por delante Te pegas un sticker Es de American Fashion Summit No vio Mira a mí Se va a estar duro Te gusta Vámonos con MC Happy Pero como que tiene poco volumen Suena como a Batman Returns del 92 Con Michelle Pfeiffer y Michael Keaton Michael Keaton Diga el titular Diga el titular Usan de querer dar lástima Postrada en una cama Jailin se encuentra En una discoteca de Miami Al ex de su hermana Mami King Y pelean frente a Tecachi Pero, pero, pero Y ese no era Ronaldinho ¿Qué era? ¿No era con Ronaldinho? Ah no Ese mismo día fue Pero estaba también un ex de Mami King Ah Yo pensaba que era que había confundido a Ronaldinho Con este Mami King Coño, pero ¿Y qué es? ¿Qué mundo? ¿Qué dimensión? El lápiz dice que no fue el primer millonario Que en el 2018 Él recibió Dos millones de dólares La perversa Diga tiene amenazado Al preso Con que si la deja Lo vuelve a meter Preso Si me dejas Increíblemente Las ex enemigas Denise y Carol Brito Se llevan muy bien juntas En Sin Filtro Es verdad Se llevan bien Claro Y déjame decirte que Y entienden mejor el asunto La dos Claro Ellas hablaron Denise habló aquí En el programa Generación a los foques Que ella es una profesional Y donde quiera que tú la pongas Si le toca Le toca A carta cabal Ah no Ese es una comercial No lo voy a hacer todavía Yo entiendo que Bueno No voy a opinar Pero Seguimos con los titulares Amara la negra Acepta que era el cuerno Del pay de las mellas Y le dice Maldito vividor Me faltaba la de vividor Volvemos de nuevo Como que decía Mala negra Que te dan Durísimo Durísimo Más titulares Más titulares Gaby de sangre ¿Para qué tú vas con él A los óvulos? Ay Dios Por eso lo dijo ella Aquí mismo Pueden ver el video A continuación Esa noticia la dijo Ella aquí mismo Pueden ver el video aquí ¿Dónde está la que yo quería decir? Y el médico Ah esta Carol Brito Le tiene miedo A Sandra Berrocal Después de ataque Dice que No le responderá Con Sandra no le sale Y Vitaly Ah mi amor Con Sandra no le sale Ay con Sandra no te sale Está gozando la vida Qué linda Me gustó mucho El look De las medias negras Sí Muy bella Le voy a decir Le voy a decir Que quedase aquí Me toca No ya Aguantando Muy bueno soy Eso era ya Tú no le vas a un rap limazo a Brito No pero Pregúnteme por qué Carol Brito le tiene miedo a Sandra ¿Por qué? Porque sabe algo de ella Fuerte ¿Qué pasa? Ay compartieron Porque Carol Brito le quería comer a Crazy Ay compartí Ay no No Che cuando fue a Puerto Rico Estaba lleno Ay no No haga caso Estaba No Yo no creo eso Ay no Yo tampoco Que se rebale Para que tú veas Cuando era marido Todavía de Sandra Pero Crazy es marido de Sandra Ah claro Sí Con más razón Mi amor Ay Dios mío Ay Juan Esteban Gracias por lo lindo Que dijiste de mí Ay que la mala gente La mala gente tira Tira cuando dicen algo malo Muy bien Muy bien Pónganle a Gabriel segmento Que ya Pero habla tú Hacemos Yo estoy diciendo que tú llamo Creo que hay que hablar O tuya O tuya Hacemos un segmento lindo mañana Casalina 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 Pero a quién hay que estudiar A quien sea Búscate a alguien A joder a alguien Hagamos un experimento social Hagamos un programa nada más de noticias buenas A ver cuántos views No Mira a ver Oye reza en tu casa Ni tu mamá lo va a ver Mira a quién va a tirar Mira a quién va a tirar Una pregunta A quién te gustaría tuyir Tú Eso no funciona Eso no funciona Ni en alta y medio He escuchado La ritma de Gaby Decir que ella también es La reina del edificio azul Da la razón ¿Quién sacó a? A Fracheca Ay no No la quería ahí La otra rubita No la quería La única que la rompía a ella La opacaba La sacó Para afuera La única A Anelfa la tiene ahí A la otra Dale Siente la presión Siente la presión Siente la presión Todos los días Somos tendencia Voy a poner un audio De un cantante De mi cantante favorito Espérate Voy a poner el audio De mi cantante favorito Pero yo no estoy de acuerdo contigo Porque si fuera por eso Dime María Luisa María Luisa María Luisa es una muñeca María Luisa es la verdadera La verdadera va La verdadera va La otra se le va por arriba Gaby de San Diego Silencio Silencio La presión que llega A lo que todos tiran Y no encuentran fallos Yo soy Ariel El productor Ninguno como yo Lo hace mejor Si quieres superarme Ten cuidado Con lo que deseas Vas a tener Que leerte la odisea Yo soy Honey Tu verdadera miel La que tiene la atención De todos Sin enseñar la piel Llega ahora Presión de la antirradio Yo soy Gaby La todoterrero Si quieres competir conmigo Yo te dejo lejos En el edificio azul Tengo mi camerino Y en el rojo Yo soy lo más fino Es el aburrimiento Ese baila Me dicen Kraken Pero me llamo Tolentino El que los delincuentes Lo saca de la noche Y lo deja el vino Si se quieren Cuídense de mí Porque cuando llamo Digo atención Sigo, sigo, sigo Sigue, sigo Sigue, sigo La india Que tiene Todas las mujeres De piso robo A todos los días Y en el salón Tengo una boca De Macorís Si te metes conmigo Te pongo a freírme Tengo una boca De Macorís Que freírme Sigue, sigue Me dicen el gurú Vamos a conocer Al alfa Raper mejor que tú No sé mucho De dembow Pero con lo mía Yo soy el flow Mírate que va a un bien Mira, mira Mírate que va a grabar Esa vaina ¿Qué extremas qué? Ahí está mala productora Tú debiera grabar Esa vaina ¿Habla ahí? Qué lindo Todo lo que ha sucedido Con las extremas Lástima que Realmente nada más Hay dos extremas pegadas A ver Cuidado Así que tú tienes que estudiar Ay Ya lo otro es Vaina ¿De quién hablas? Lo otro es relleno Gaby y Nelfa Ya Ok, otra vez Nada más se habla De Gaby y Nelfa El suelo De David Te cayó a ti Ok, voy otra vez Qué lindo Todo lo que ha sucedido Con las extremas Lástima que el productor Creador del concepto Ya vaya a renunciar ¿Qué? No Ya Diablo ¡Ahí ya!